All I want to do Drama Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, gata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en una lata La envidia existe, es triste, no es chiste Ahora andas cagón por las luces que te comiste Se le comprime con veneno en un blister Pa' que no se olviden que los códigos también existen Rata, yo no camino contigo, ni eres mi amigo Le sale castigo a los confundidos, no bienvenidos A los supuestos enemigos escondidos Que quieren solo un poco de mi atención Mamen bajo mi ombligo Solo conocen su caja y hablando paja Los demás se creen que van a ganar sin pelear su faja Le faltan canas y ganas pa' competir con los que tienen nombre propio en el podio Porque trabajas Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Cata, oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Deja de atosicarme Mi mente está ocupada también Tengo escalofríos, no puedo ni relajarme Dame mi espacio, entiende Estoy en el borde Me cansé del cielo y no sé ni cómo bajarme Y no me llames Dios Aunque lo soy, pero en mí mismo Ya que diferencio entre el tacto y el espejismo Esto es un cataclismo Hermano, sirvió de estímulo Como un prisma veo el reflejo y apunto el ángulo I don't give a fuck Ya las promesas están saldas No falte a mi gente ni hermanos por una falda Y al que me respalda Tirando a precio de verdad Gracias también al que a mi espalda Hablo tanta mierda Se lo dejo al karma Si tarda, no es mi problema Deje atrás la preocupación Conzo ya no me quema y no vale la pena Convive, dale salida Pon valor a estas paralelas Son metalurgia Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, metalurgia Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en malata En tronco armado y peligroso como ronco A esos que roncan yo Sin dudarlo la vida les rompo son Niño tú eres tonto Mejor piensa dos veces Que a los que iban de tiburones Los volví carnada para peces Aquí no quiero estupideces Yo, me deben favores Pero sufren de amnesia Así parece El rap lo estoy llevando a otra fase Pues no hay cabida en esta liga Pa'l que habla de más Pero nunca hace Ráfagas en plomo Y también en compases El rey del underground en pleno zona Así me dicen Yo, listen Mochadores Fácil lo quieren Tienen que chambear el triple Pa' llegar a estos niveles Que se rebelen Enemigos ocultos Que estas tres lacras se unieron Pa' remeterle a todos juntos Si va de tres puntos Y se los voy a seguir metiendo Observa como lo hacemos Pa' que sigas aprendiendo Shit Y criticando Sigue mamando Que ninguno por aquí Por estos lares Nos está llegando Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, gata Pa' los que piensan Que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión Fumando en una lata Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan Que los gatos tienen cinco patas Y le tiran piedras al avión Gata All I want to do is to be young Dímelo, dímelo Y le tiran piedras al avión Pagando bolsas de muertos Desde menor en fechorías envuelto Así que manden todo mamagüevo Que esto es un asalto Vivir del resultado El verdadero malandro El verdadero malandro El vergatario Renace de la envidia del contrario Si vive pa' contarlo Es porque es serio Esquivando la ruta al cementerio De la zona pa' la superficie Directo Matón entre matón En cada verso lo demuestro Y ahora Con los que sí saben de esto Tu papá y plomo quiñones Poniéndolos a ver rostro Letras con visión Cartier El carácter Como el ron Cada día mejor que ayer Word Tu no le ladres al carro Pero es taller Recuerda que yo soy un pro Y tu un bachiller ¿Quiénes son? Los que tal Suena brutal Dicho es word 3M5 Marginal Los dueños del sonido camión Doctor real Los pusimos a bailar pegados Al son del metal Escuchete esta vez Se la vamos a meter así suavemente Vengo hambriento Como super hungry Estoy sediento de conocimiento Y nadie se el concrete No sé si captan lo que digo Compi yo UFO shit Mi mierda llega de sorpresa Como un omni Tú quédate tranqui Tapar las drogas Pa' esos junkies Que buscan lo sucio Que no tiene tu mierda Fancy suenan como Fancy Basura de telenovela Quieren dar un mensaje Pero nunca llega yo No me desvelan Esto revela Da pela Crecí entre leones y hiena Moviendo grasa En el barrio Buscando crema De que tú vas a hablarme Si pa' llegar vivo a los 30 Muchas vainas Tuve que alejame Ahora frename Nunca te tengo apuntao en la nuca Con esta mierda Que equivale a una bazooka Hijo de puta No te duermas O te paso el rache Respeta las voces más duras Desde el doble H Se prende el parampampan Dime cuántos son y dónde están Del larín cuadro Los más buscados como el cortán Tres matatanes El gran combo Música prank Humo de alquitrán Se oye clac clac y suena blan blan Suelto raps que solo son facts Ustedes son solo golfas No las soportan en la callosa Van de malos Y terminan cagando en bolsas Cada locota con su nota Tú Controla cómo te comportas Ten cuidado con lo que roncas Recorta Que en boca cerrada no entran moscas Pero se caen Se creen que saben Se roban la base Si te distraen A mí no me llames manito Ni tu compadre Tú no eres mi llave No tienes palabras Somos la RAE El bueno, el malo y el feo Arranca el oro del trofeo Láminas de zinc Calor y ajetreo Revires y manoteos Asaltos y jibareos La calle es partitura Yo solo solfeo Civiles con coctelera Son policías Disparen a matar Que no es familia mía Y acuérdese que hoy en día Nadie confía De piedras corazones La mente podría Con memoria de elefante Cruzando el puente Culebras no se olvidan Ni deudas pendientes Garistas y vigilantes Radioparlantes Que le bajen volumen Que allá viene gente Macaco con bicha en mano Los Karikari Dándote pesadilla Y no se llaman Freddy Veloces corriendo un rally Metales heavy Fantasmas del pasado Como Gloria Trevi Fuck that nigga Prefiero la ilusión Como suenan los repiques De esta instrumental Prenden fuego los metales Como niño Juan Desde antímano Leyenda Suenan el disbal Nietzsche Swamp Plomos Quiñones Juntos con el marginal Más que un junto Y una visión Poder trascendental Sucio y mugre En el discurso Pero es inmortal La vigencia En estas barras Y son de coltán Hay fragilidad En tus líneas Como troncos de ratán Un pisa y corre Cuando se acerca el ciclón La tormenta En mi libreta Vivo en Avalon El que espera con paciencia El fin del aluvión No lo arrastra la corriente Pero es uno en un millón Paralelas con mi equipo Viva el campeón Ya nos comimos las verdes Viene el subidón Aprendimos del trayecto Si viene un bajón Comprensión Sabiduría La paz y determinación Fuck that nigga Tengo las barras empacadas al vacío Con el embalaje Directo al envío Son Dejo tu cuerpo frío en un río Con bolsa plástica Voy sin compasión Como un soldado con su táctica Temperatura ártica Mis líneas son hielo Esta mierda es el salto grial Porque nos pueden tenernos En mi verso veneno Incomparable es este junte Imparable será Esta lluvia de fucking young Que es doctor real en el bunker Reventando el Pyrex Traigo el puto conocimiento De la calle Flow No le eche aire Más mugre que el wire Yo quiero lo mío en vacas Lo saqué del barrio Pa' ponértelo en el mapa Y papá Piensa por no confío Le pongo el metal en la boca Y no dicen ni pío No jodan con este trío Yo saben que está difícil Porque nosotros para el rap Somos como una simbiosis Hue puta Lluvia de plata Versos de plomo Y oro en vacas Barras de hierro Ritmos perros Música de lacras Se prende el peo Y chao cheo Cuando entrompa el papa Lírica high class De Puerto Ordaz Maracay y Caracas Patas de cabra Con cizallas Taladros y guayas De goya y de cuartización Si pasan de la raya No hablen de confrontación Porque ninguno da la talla Aguanta impresión Snitches one Willy Guadañas Competición en mis textos Monomaquia De la generación De busca pleitos De la candelaria Abriendo puertas con mandarria Llegaron los parias Es la cara seria de la patria Coyetando el área Lánzate si quieres Rapea Tu esa diarrea Y torea Al junte de estos Enea con Doctor Real Vea como ondeamos bandera En toda la pangea Así que suelte las monedas Y ponte pa' la pelea Bruja Yo, yo, yo En la pangea ¡En la pangea! En la pangea ¡E tidy Gracias por ver el video. 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 Entre bajadas y subidas. Pero dame un ritmo y no vuelvo oro. Fucking rey Midas. Soy un puto vietnamita dispuesto a morir. Mentalidad de guerra date por muerto. Si nos ves feliz con el underground en los hombros. Ahora nos salen del asombro los que nos querían en escombros. 1 Metal Yeah Imaginar Que lo que Mitches what One time Two times Tres balas en la recámara. Dos litros de anís y la mente en trácala. Sangre en la nariz. Mochadores haciendo gárgara. Respeta los jeans. Mijo, cuádate pa' la tangana. Es el crack de mi país. Marañeo y rapero en bámbala. De Venezuela se cuelan por la frontera. Cinco mil kilos de merca en panela. Pa' la favela. Nuestra música pesa y suena a candela. Así que si tú no la llevas vas pa' afuera. Porque no hay manera. No hacemos coro ni toque con paga brote. A todo aquel que choque o se desboque le sale disloque. Y a ustedes saben qué es lo que es con el bloque. Pa' que ten claro quién están en el tope y no se le equivoque. Sin muchacheo, rap serio, no titubeo. Es el sabio en el metal junto al bueno, el malo y el feo. Instrumental de la creo en el palabreo. Si usted no lleva video en el ritmo, ese es su lloriqueo. La mano al aire, tú el que no cree en nadie. Ensaye si no conoce la calle. ¿Por qué no van pa'l baile? Solo muslosos, bro, las muelas con caries. Partiendo cara desde el Caribe hasta Buenos Aires. Suelta esa mierda que usted no es ningún king. Eres un arlequin. Se le reen dodi frágil y no aguantas un ring. Pa' que recuerden lo que dijo manín. Esto es de mí pa' ti. Usted es allá y yo aquí. Oh, yeah. Te desayayó aquí. Oh, yeah. Te desayayó aquí. Fucka. Uh, te desayayó aquí. Right. Shit, manido. Uh, te desayayó aquí. Uh, te desayayó aquí. Fucka. Uh, te desayayó aquí. Uh, yeah. Te desayayó aquí. Fucka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de verde con los azules con delincuentes Teniente, ponte las botas, di lo de frente Muy valiente con la boca hasta que lo revienten Si eres cliente de nuestra coca, sigue silente Vista y pendiente que si chocas te quitan los dientes La velocidad de esta sucursal de consume te atrapa Andate con cuidado que Diana te mata Pirañas buscan plata, niggies no easy No dólares, las balas, las crisis Everyday busy Población mentalmente enferma No hables de sufrimiento, tú no conoces la mierda Tráfico, busco mercas, sobrevivo, juego vivo Treinta y pico y rotando Bien parado por lo que digo, nigga Vidas pendiente de un hilo Armas de doble filo en tu garganta Si bien el fucking Paco no se canta Aguanta la pela, tú corres o vuelas Las ráfagas suenan y se apaga una vela Ch-ch, nigga Vinimos por los grandes ganadores en la jungla Buscando diamantes Desde antes y para siempre Mentalidad firme Un apóstol de esta mierda hasta el día en que toque irme Ahora entrando el enfermizo Va a pasar, no pido permiso Que las cosas que relato pasaron sin previo aviso Consecuencias del exceso Y malos ratos que la calle no acaricia Da coñazos y maltrato Y vas en busca de respeto Y no ameritas que la yeca si te escupe No hay regreso, señorita Cuando la manchas pa' siempre Nadie lo olvida ni que fundas a disparo A todos los locos en la avenida Y la pista es una moneda, primo Se te voltea donde menos te descuides Llega un tigre y te plomea Mucho más si fantasmeas Y el que se mea Cuando está pagando causa Y el honor le regulean El penal o una odisea Maldita sea tú el viacrucis Que se vive en una cárcel donde sea Y voy al son de la marea Si te mareas Pide chance al navegante Que hasta el capi piratea Y machetazo al que ratea Y no transita Que el asfalto es un camino Donde si no vas te quita Así que llévela con calma No es un consejo Usted verá Si no conduce con cuidado Su vehículo Si va de chocón La muerte es un malecón Mira Si no te la hacen de entrada Te esperan salir del portón Para volcón Si no te la hacen de entrada Y no te la hacen de entrada La muerte es un maldita Llega a casa amanecida, no de la disco de hacer doble turno Apenas socializa con su entorno, humedos cuadernos, no tiene paños Ni ratos pa' drenar el tiempo alterno, escribe lo que no lloró Por un demonio, que casi se la lleva por los cuernos Cumplen lo que ella imploró, será un milenio Los años de castigo de un eterno que le tocó pedirle perdón de rodillas Revirtió el encanto de sus maravillas, se hizo una artesana de sus pesadillas Y en sus venas firma el amor con hojillas, son lágrimas fugaces como las estrellas Se extendió el desierto como en sus mejillas, ya no siente nada, dolor ni cosquillas Y en un mar de muerte terminó en la orilla Y en un mar de muerte terminó en la orilla Y en un mar de muerte terminó en la orilla Directo al baño de visitas, una ducha sin dejar pistas En su culpa sigue el olor de la otra conquista Borra todos los mensajes que tiene en lista por sí La policía más tarde pasa revista Mientras rebaja su barba con la navaja Se percata que la caja de hojillas estaba destapada Y aunque le extraña la sierra sin hacer drama Y continúa su caminata en alerta con luces apagadas Encuentra un cuarto vacío y como si nada Se mete bajo las sábanas y habla con las almohadas A mediodía despierta y va a la ventana Resbala con un charco de sangre que viene de la sala Persigue el rastro y se encuentra junto a su amada La mirada fija, triste y vacía, el cuerpo sin alma Un aluminio con restos de pasta base triturada Y un papel con la frase, gracias por nada ¡Gracias! 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 Salen del asombro en cada mierda que compongo No nos llegan ni en combo Matamos desde las alturas Surtiendo todo el sur con la droga más dura Escritura pura son las barras Van en el top Se fracturan como huesos Si le suelto como glock We got this back in the block El fucking block Prendemos en puro fuego el spot Contrarios quieren pero no Disparo tras disparo Visión 20-20 claro Con el cerebro elevado No lavado Dejando en claro un legado Pa' los que vienen a un lado En esta mierda somos el futuro Activos que ya llegó el camión Baja todas las máquinas Rápido cierra el portón Ahora sube el tron Apaga los datos que estamos en modo misión Hoy por el millón Ataca sin dudas de nada Confía en mi visión Arma tu blón y destapa el champán Dile a toda la fam que empezó la función Ya pa' hacer revista Tengo todos los juguetes que estaban en lista Códigos y cintas Ojo que las tintas Encriptan palabras escritas You gotta go on guitar Si no les contesto no insistan Si las cosas se nos complican Tu llamas almista Pendiente con vista Y activo en la pista Plomo mi coro Prepara todo que vamos por el oro Sentidos al oro Codo a codo la familia en el lomo Minas y tesoros Los sobres y logro yo mismo los cobro Y si se ponen bobos Los pongo a bailar con la loca del lobo del toro I can't get enough of that We can't get enough of that Mineral Let's get it now Can't get enough of that We can't get enough of that Mineral Let's get it now Can't get enough of that We can't get enough of that Mineral Let's get it now Can't get enough of that We can't get enough of that Mineral Let's get it now Llama a mi gente pa' que no haya mente Y dile que cuenten los billetes Tiene que haber tres melones de verde en paquete con fajos de beita Es un millo por güiro en papiro Sin gritos heridos ni tiros Minando zafiros, dos guisos al mes y al próximo disco me retiro Ya lo dijo primo, no hay lío Cero rollos sin escalofrío Te invitan lo suyo, yo agarro lo mío y me voy por si vienen tus tíos Por el buen camino, mano mío Juega vivo y no digas ni fío Ponte vio, camina con frío y échale mi bendición a tu frío Ya los reales están de nuestro lado Y los carros pasaron colado Sin caída ni fao, los tres coronado Metal es el peso pesado A los míos allá encaricuado Hoy se bebe que es día feriado So let's get it out Pégalo y prende esa mierda que estamos ganados We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out We can't get enough of that, we can't get enough of that Mineral, let's get it out Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, gata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en una lata La envidia existe, es triste, no es chiste Ahora andas cagón por las luces que te comiste Se les comprime con veneno en un blister Pa' que no se olviden que los códigos también existen, rata Yo no camino contigo, ni eres mi amigo Le sale castigo a los confundidos, no bienvenidos A los supuestos enemigos escondidos Que quieren solo un poco de mi atención Mamen bajo mi ombligo Solo conocen su caja y hablando baja Los demás se creen que van a ganar sin pelear su faja Le faltan canas y ganas pa' competir Con los que tienen nombre propio en el pollo Porque trabaja Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Cata, oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Deja de atosigarme Mi mente está ocupada también Tengo escalofríos, no puedo ni relajarme Dame mi espacio, entiende Estoy en el borde Me cansé del cielo y no sé ni cómo bajarme Y no me llames Dios Aunque lo soy, pero en mí mismo Ya que diferencio entre el tacto y el espejismo Esto es un cataclismo Hermano, sirvió de estímulo Como un prisma veo el reflejo y apunto el ángulo I don't give a fuck Ya las promesas están saldas No falte a mi gente ni hermano por una falda Y al que me respalda Tirando a precio de verdad Gracias también al que a mi espalda Hablo tanta mierda Se lo dejo al karma Si tarda, no es mi problema Deje atrás la preocupación Eso ya no me quema Y no vale la pena Convive, dale salida Pon valor a estas paralelas Son metalurgia Oro, odio, plomo, cobre, plata Tromo, torio, hierro, metalurgia Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en una lata El trompo armado y peligroso como ronco A esos que roncan yo Sin dudarlo la vida les rompo Niño, tú eres tonto Mejor piensa dos veces Que a los que iban de tiburones Los volví carnada para peces Aquí no quiero estupideces Yo me deben favores Pero sufren de amnesia Así parece El rabo estoy llevando otra fase Pues no hay cabida en esta liga Pa' el que habla de más Pero nunca hace Ráfagas en plomo Y también en compases El rey del underground en pleno Así me dicen Yo, dicen Monchadores Fácil lo quieren Tienen que chambear el triple Pa' llegar a estos niveles Que se rebelen Enemigos ocultos Que estas tres lacras Se unieron pa' remeterle a todos juntos Y va de tres puntos Y se los voy a seguir metiendo Observa como lo hacemos Pa' que sigas aprendiendo Shit Y criticando Sigue mamando Que ninguno por aquí Por estos lares Nos está llegando Motherfucker Metal Oro, odio Plomo Cobre Plata Cromo Torio Hierro Es cata Pa' los que piensan Que los gatos Tienen cinco patas Le tiran piedras Al avión Fumando en una lata Oro, odio Plomo Cobre Plata Cromo Torio Hierro Rata Rata Pa' los que piensan Que los gatos Tienen cinco patas Y le tiran piedras Al avión Cata Black 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 Black